El tiempo pasado es pasado A la guerra jamás tendremos regresar Hoy será ayer, mañana será hoy, pero bien Y te espera, nadie lo puede saber Y te espera, nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan, Juan, Juan Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan, Juan, Juan A mi Dios le doy las gracias Por darme tanta riqueza Y así con mi alegre canto Elimino mi tristeza Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan, Juan, Juan Dichoso hasta que el renace Con una voz melodiosa Y al inspirarse concibe Decir cositas hermosas Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Juan, Juan, Juan Con la L Con la U Con la C Con la A Luca, pa Luca, pa Papo, Luca Guadalajara Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Por eso yo sigo feliz Cuando yo canto, vivo, vivo, guapo, guapo No caje porque canto Es porque me vuelvo loco Yo canto porque te cantas Dices mucho y soy muy poco Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto, vivo, vivo, guapo, guapo Aquí donde usted me ve Yo no soy un casa sola Yo me llamo Casanova Y lo digo como es que Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto, vivo, vivo, guapo, guapo El canto será mi muerte También mi felicidad Y ahora con mi tumbado Se dio la oportunidad Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto, vivo, vivo, guapo, guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!